Hola a todos y bienvenidos nuevamente a mi canal, mi nombre es Sagrario, gracias por estar aquí. Si eres nueva o nuevo a mi canal te doy la bienvenida y el día de hoy te traigo un nuevo interactivo de tarot para que puedas conocer cómo actúa versus lo que verdaderamente siente por ti esa persona en la que estás pensando en estos momentos. Como ves tienes tres opciones en la pantalla, tómate todo el tiempo que necesites para escoger aquella opción con la que te sientas más identificada o más identificado y cuando ya sepas cuál es la opción que quieres escuchar abajo en la descripción de este vídeo y también en la sección de comentarios ya te he dejado los enlaces directos para que puedas saltar a la opción que escogiste. Recuerda que esto es un interactivo de tarot y no es una lectura personalizada así que si alguno de estos mensajes no resuena para ti o no aplica con tu situación mi recomendación es que dejes pasar esos mensajes porque probablemente están destinados a otras personas que también están viendo este vídeo. Si quieres hacer una lectura personalizada conmigo o quieres conocer cuáles fueron los mazos de tarot que he utilizado en este interactivo ya tienes toda la información que necesitas disponible en la descripción de este vídeo. Y si ya estás lista o listo para conocer cuáles son tus mensajes puedes escoger una opción y vamos a comenzar. Hola opción número 1 si escogiste esta opción con esta hermosa carta te doy la bienvenida a tu lectura vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de cómo actúa versus lo que verdaderamente siente por ti esa persona en la que estás pensando en estos momentos así que vamos a comenzar con los mensajes. Pero antes opción número 1 quería decirte que ahora mismo tengo una promoción especial de una lectura personalizada de una pregunta por 11 con 11 euros y entrega en 48 horas. Esta lectura es en audio y te la enviaría por correo electrónico y puedes preguntar por una persona o por una situación. Si quieres conocer más información ya te he dejado el enlace para que puedas hacer la reserva en la descripción de este vídeo y también en la sección de comentarios pero date prisa porque tengo muy poquitas cantidades y se suelen agotar un poquito rápido entonces para que no te la vayas a perder ¿ok? y bueno ya sin más preámbulos vamos a comenzar con los signos astrológicos primero tenemos por aquí mucha energía de signos del elemento fuego, tierra y el signo de Géminis porque es la carta de los enamorados los signos del elemento fuego son Sagitario, Aries y Leo y los signos del elemento tierra son Tauro, Virgo y Capricornio así que es posible que esta persona en la que estás pensando opción número 1 tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral Sol, Luna o Ascendente bueno vamos a comenzar opción número 1 estoy viendo que esta persona tiene como mucha química contigo no sé si ustedes dos están en contacto en estos momentos o no pero tengo la sensación de que es una persona que tiene como muchas ganas de estar contigo en estos momentos besarte hay una atracción particular hacia tu cara esta persona piensa que tienes una cara muy linda o le gustaría besar tu cara porque este chico está como besando apasionadamente a esta chica pero la está haciendo en el rostro lo que me hace sentir que hay una conexión muy especial de esta persona hacia ti pero no sé si te lo está diciendo esta chica tiene los ojos cerrados entonces me da la sensación de que quizás puede ser una señal de que sí hay una conexión profunda pero que no está necesariamente siendo expresada en estos momentos entre estos dos vamos a ver qué más voy a comenzar esta lectura opción número 1 mirando un poquito cuál es la situación actual entre estas dos si esta parte de la lectura no resuena contigo mi recomendación es que escojas cualquiera de las otras opciones que están disponibles en este video ok tenemos la carta de la justicia tenemos la carta de el 6 de espadas tenemos la carta de el 6 de copas tenemos la carta de el 7 de bastos tenemos la carta de el rey de espadas y tenemos la carta de el juicio y en el fondo del mazo tenemos la carta de el 9 de bastos ok bueno a ver voy a poner las cartas en orden este mazo lo voy a tener que censurar porque yo probablemente si lo dejo sin censura youtube me lo va a desmonetizar ok es un mazo que ha donado el artista de este mazo lo donó al canal ya dejé la información sobre este mazo para aquellas personas que estén interesadas en tenerlo ya en la descripción de mi video dejé el nombre de este mazo y también el instagram del autor ok opción número 1 a ver los guías me están diciendo que esto es una persona de tu pasado hay una sensación de que ustedes dos no están en contacto para muchos de ustedes con la energía de la justicia el signo de libra es relevante por alguna razón con la energía del juicio también siento que puede haber una conexión espiritual entre estas dos pero repito siento que no están en contacto creo que esta persona no te está buscando a ti pero tú tampoco estás buscando a esta persona y esta persona está actuando como si nada opción número 1 está actuando como si no sintiera nada por ti como si no estuviera pensando en ti como si no estuviese conectado contigo o conectada contigo de alguna manera siento que se están reflejando quiero decir los dos están actuando como que no sienten nada y por cosas me está haciendo sentir esta lectura y que los dos le están dando la espalda a esta conexión entonces sea una conexión romántica o una conexión espiritual o las dos cosas tengo la sensación de que ahora mismo los dos en esta conexión se están enfocando en otras cosas no se están enfocando en construir juntos tampoco creo que estén juntos pero desde tu perspectiva opción número 1 siento que muchos de ustedes quieren saber como la verdad quieren saber si esta persona sigue sintiendo algo por ustedes o no o si en algún momento llego a sentir algo por ustedes o no porque para muchos de ustedes no está claro o sea ni siquiera ha habido esta conversación por primera vez esta persona con la energía del juicio me hace sentir que ha querido contactarte opción número 1 porque tengo este ángel del juicio aquí como intentando tocar esta flor y me está recordando un poco la primera carta que vi es una emoción, un deseo de querer besarte pero la forma como está apareciendo a través de un ángel también siento que pueden ser otros significados puede ser que algunos de ustedes han estado recibiendo señales de esta persona ya sea a través de sueños sea a través de sincronicidades es decir ver su nombre por todas partes o de repente ver números ángeles como el 222 o el 1111 o el 444 o el 555 o 777 o algún número en particular para algunos de ustedes porque dependiendo de cada uno de ustedes puede ser un número diferente o sea de personas que de repente ven el número 22 al 33 el 911 el 711 el yo que sé creo que el 22 ya lo mencioné el 17 el 33 no sé si ya lo mencioné pero siento como mucha guía divina en esta conexión entre ustedes dos opción número uno así no estén juntos en estos momentos tengo la sensación de que hay como mucha guía divina aquí pero esta persona en la que estás pensando yo siento que tiene un enfoque muy racional en cuanto a lo espiritual se refiere a la opción número uno entonces si es alguien con quien tienes una conexión espiritual me da la sensación de que puede que no lo sepa esta persona en la que estás pensando o no cree en este tipo de cosas lo cual es bastante común así que no lo tomes como que esa persona esté equivocada o está equivocándose en la vida o en su camino o lo que sea porque esto es de hecho bastante común ok entonces eso es lo que veo en cuanto a lo que esta persona está como está actuando opción número uno vamos a ver cómo se siente en realidad esta persona hacia ti tenemos la energía del rey de copas bueno ya con eso podría dejar la lectura hasta aquí tenemos la energía de la muerte tenemos la energía de la sota de bastos tenemos la energía de la reina de bastos tenemos la energía del 9 de bastos y tenemos la energía de el caballero de espadas en el fondo del mazo ok ok opción número uno a ver como dije hace unos segundos podría haber terminado la lectura con esta sola carta esta persona siente muchas más cosas por ti de lo que de lo que sabes de lo que te ha dicho no solo siento de su parte atracción física hacia ti sino atracción emocional independientemente de la historia entre ustedes dos haya sido que ustedes dos hayan tenido la ocasión de tener una conexión entre ustedes dos o no da exactamente lo mismo la energía no cambia es decir esta persona siente una conexión profunda contigo emocional y también siente una atracción intensa física hacia ti hacia tu apariencia también hay como mucha química sexual con la energía de la reina de bastos es un símbolo de sexualidad de sensualidad siento que esta persona le atraes muchísimo incluso si no te ha hecho sentir que eres suficientemente atractiva o atractivo opción número uno recuerda que la belleza es algo subjetivo y supongo que hay personas que les gustan cosas diferentes así que incluso si no entre comillas entras dentro de los estándares de lo que la sociedad considera atractivo que sepas que para esta persona da exactamente lo mismo y esto es muy común en conexiones álmicas déjame decirte anoche por alguna razón tenía como este pensamiento dándome vueltas en la cabeza no era algo que estaba reflexionando era como un pensamiento que estaba circulando en mi mente de que de una información que vi hace algún tiempo atrás de que las conexiones y esto es muy controversial de que las conexiones álmicas generan una sensación de unidad con la persona cuando la conoces que pocas veces experimentas a lo largo de tu vida y puede pasar incluso que sientas una conexión física y emocional con una persona que ni siquiera es de tu tipo ni siquiera es el tipo de persona que te suele atraer opción número uno entonces eso es una de las características principales de las conexiones álmicas yo sé que actualmente vivimos en un mundo que yo considero que es bastante superficial nos fijamos mucho a nivel de conexiones sentimentales en personas que de repente nos puedan aportar cierto nivel de estatus o nos atraen personas porque son súper atractivas o porque son súper atractivas y tienen recursos económicos o formación académica y una gran personalidad etcétera pero quiero que muchos de ustedes abran su mente porque las conexiones álmicas pueden no encajar dentro de ese mismo molde de hecho no tienen nada que ver y es una de las razones por las cuales hay tantas personas despertando a nivel mundial a nivel de conciencia y a nivel de conexiones álmicas porque literalmente una conexión álmica puede ser la puedes sentir con una persona que no entra dentro del molde del tipo de persona que te puede gustar o que te suele gustar puede ser vamos a suponer que por ejemplo opción número uno a ti te suelen atraer personas del sexo opuesto este es el ejemplo más clásico te suelen atraer personas del sexo opuesto nunca has sentido curiosidad por estar con una persona de tu mismo género ni siquiera te llama la atención o sea nada no tienes esa curiosidad nunca la has sentido pero puedes conocer una persona que sea parte de tu familia de alma que despierte en ti esa misma intensidad de conexión emocional y de conexión física con una persona de tu mismo género aunque nunca lo hayas sentido con nadie más y te puede pasar pero vamos a ir más más allá porque no me quiero quedar nada más en lo del género y que algunos de ustedes piensen que yo que sé tengo algún tipo de agenda aquí en cuanto a roles de género o tengo algún tipo de agenda aquí en cuanto a a lo que la sociedad supuestamente se debe acomodar en el mundo espiritual o para ser considerados espirituales no por ejemplo te puede pasar que te enamores perdidamente de una persona que tiene alguna discapacidad y es algo que nunca habías pensado o jamás te habías imaginado estar con una persona con una discapacidad o de repente con una persona con algún tema de salud importante ¿ok? sobre todo para aquellas personas que les preocupa esa parte de no sé si voy a encontrar el amor porque ya tengo yo soy una persona que tiene mucha edad o no sé si voy a encontrar el amor porque soy una persona que tiene todo tipo de enfermedades o no sé si voy a encontrar el amor porque soy una persona que no tiene dinero es que en cuanto a conexiones álmicas se refiere no tiene absolutamente nada que ver opción número uno y me hace gracia porque conozco muchas personas que por alguna razón piensan que las conexiones álmicas solo encajan en un molde específico de dos personas que tienen que tener un rango de edad similar ser de una cultura de una forma de pensar similar ser dos personas que se atraen mutuamente y que se corresponden y que no y que no y si no entran dentro de esa descripción entonces no pueden ser una conexión álmica y no tienen nada que ver entonces la razón por la que te estoy diciendo esto es por esta parte de la reina de bastos que esta persona te encuentra increíblemente atractiva o increíblemente atractivo independientemente de tu edad si tienes o no kilos de más si de repente eres una persona que no tiene dinero no tiene estatus o no tiene recursos económicos o si eres una persona que de repente se le cayó el cabello porque pasaste por algún tipo de proceso o algún tipo de tratamiento médico que hizo que se te cayera el cabello o de repente nada que ver o sea es un tema genético y ya está fin se acabó entonces da igual opción número uno da igual lo que diga la báscula da igual la talla de ropa que te pongas da igual a esta persona lo siente puede que esté actuando de una forma en la que racionaliza lo que está pasando entre ustedes dos porque todavía veo en su energía esta persona no está lista todavía en estos momentos para enfrentarte a ti o enfrentar esta conexión opción número uno y otra cosa que te quiero decir es que toma en cuenta que aunque a veces podemos conocer a una persona que sea parte de nuestra familia de alma no significa que estamos destinados a estar juntos en una relación ok esas son decisiones que tienen que tomar ambas personas en la conexión si quieren abrirse a esta oportunidad o no quieren hacerlo y desafortunadamente hay situaciones o hay momentos en los que uno de los dos no está listo y no se abre y de hecho huye de la conexión y creo que eso es lo que está pasando en esta situación opción número uno para muchos de ustedes creo que esta persona no está lista para enfrentar la conexión contigo y creo que está optando por huir de aquí lo más rápido que pueda aunque pienso mucho en ti pero esta persona está muy cerrada opción número uno y creo que quizás tus guías querían hacerte llegar a este video para que recibas alguna validación de que quizás las sincronicidades que has estado recibiendo o las señales que has estado recibiendo o los sueños que has estado teniendo no han sido el producto de tu imaginación cosas que has sentido experimentado sobre todo aquellas personas que de repente han tenido visiones ok o premoniciones ese tipo de cosas tus guías quieren validar que no es el producto de tu imaginación pero también puede haber un recordatorio aquí en este video de no aferrarte a la idea o a la posibilidad de que algún día estén juntos más que todo porque depende de la decisión de ambos y no podemos controlar lo que la otra persona decida solo puedes controlar lo que tú decidas y trabajar en ti pero lo que la otra persona haga o decida no está dentro de tu control y te están como guiando a abrir tu mente en cuanto al desenlace de esta conexión y entender que si esta persona por las razones que sea no se quiere abrir contigo no es por ti no es por algo que tú estés haciendo mal casi siempre tiene que ver con miedos y limitaciones que tiene la persona con la que estás conectando pero también quieren decirte que no te cierras al amor porque solamente porque quizás esta persona no está lista en estos momentos quiere decir que no puede llegar una persona que sí lo esté y con quien pueda ser igual o más de feliz como lo podría ser con esta persona también están destacando signos de agua cáncer piscis y escorpio particularmente el signo de escorpio esta persona piensa mucho en ti opción número uno como dije le gustas mucho siente mucho por ti siento que está actuando de esta manera como si no sintiera nada y de hecho creo que no te está buscando no te está hablando no te presta atención es posible que estén bloqueados en redes sociales y todo o sea que tengan tiempo sin contactarse o tiempo sin verse pero sigues en los pensamientos de esta persona esta persona sigue pendiente de ti sigue pensando en ti sigue sintiendo lo mismo que sintió desde el principio desde que te conoció pero no está abierta todavía a esta conexión me da la sensación de que tampoco se ha abierto a la posibilidad de que esto sea una conexión espiritual pero eso es un viaje individual de esta persona entonces recuerda el mensaje que te di antes opción número uno de enfócate en ti en tu propio proceso ábrete al amor puede llegar a través de otra persona no te recomiendo que esperes toda la vida para que esta persona esté contigo sobre todo porque eso no está dentro de tu control y yo considero que las expectativas de estar juntos es lo que muchas veces causa más sufrimiento el pensar que no o sea es esa persona y no puede ser otra no puedo ser feliz con nadie más solo puedo ser feliz con esa persona esa forma de pensar muchas veces no es correcta y además nos hace sufrir muchísimo porque creemos que tenemos que imponernos una especie de celibato creemos que tenemos que imponernos una especie de aislamiento social o romántico porque estamos esperando que esta persona esté lista cuando de repente esa persona tiene otro como otro viaje o otro plan de vida completamente diferente que lo lleva a otros lugares o a otras conexiones y a ti también entonces para responder esta pregunta que siente verdaderamente esta persona por ti versus como actúa como dije conexión profunda emocional conexión profunda física está actuando de una manera como si no sintiera nada todavía no si hay una conexión espiritual entre ustedes que creo que es para la mayoría de ustedes el caso no creo que lo sepan y no creo que esté abierta o abierto en estos momentos su energía sigue como tratando de evadir lo que hay entre ustedes dos de todas maneras no puede huir de sí misma para siempre opción número uno en algún momento va a tener que empezar a hacerse preguntas de por qué por qué pase lo que pase el tiempo que tenga sin hablar con esta persona sin verla sin saber de su vida porque sigue estando como tan presente dentro de mí y en algún momento va a ser guiada o guiado a encontrar respuestas de por qué le pasa esto contigo pero ese es su proceso individual no tuyo ok tú estás recibiendo la información que necesitas en estos momentos del día de hoy y esta persona va a recibir la información que necesita en el momento en que necesite recibirla ok y mientras tanto enfócate en ti ok así que bueno opción número uno estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya dado claridad y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo si quieres hacer una lectura personalizada conmigo ya en la descripción de este video tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme y si eres nueva o no a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy espero verte muy pronto en un próximo video bye hola opción número 2 si escogiste esta opción con esta hermosa carta te doy la bienvenida a tu lectura vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de cómo actúa versus lo que verdaderamente siente por ti esa persona en la que estás pensando en estos momentos así que vamos a comenzar con los mensajes pero antes opción número 2 quería decirte que ahora mismo tengo una promoción especial de una lectura personalizada de una pregunta por 11 con 11 euros y entrega en 48 horas esta lectura es en audio y te la enviaría por correo electrónico y puedes preguntar por una persona o por una situación si quieres conocer más información ya te he dejado el enlace para que puedas hacer la reserva en la descripción de este video y también en la sección de comentarios pero date prisa porque tengo muy poquitas cantidades y se suelen agotar un poquito rápido entonces para que no te la vayas a perder ok y bueno ya sin más preámbulos vamos a comenzar con los signos astrológicos primero tenemos mucha energía del signo acuario en esta carta también de signos de aire acuario, libra y géminis signos de agua cáncer, piscis y escorpio así que es posible que esta persona tenga uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral sol, luna o ascendente opción número 2 ya de entrada siento que esta persona siente mucha admiración por ti porque me está saliendo la carta de la estrella este mazo es muy especial fue donado por el autor de este mazo a este canal ya dejé el enlace en la descripción de este video sobre cómo se llama este mazo y también el instagram del autor por si lo quieren seguir pero es posible que censure este mazo porque tengo varias cartas que tienen como desnudos y youtube a youtube no le gustan los desnudos incluso en tarot incluso en imágenes gráficas así de de ilustraciones aunque sean artísticas así que es posible que vean un poquito de censura aquí así que bueno desafortunadamente es un poco lo que pasa la alternativa sería que yo dibujara sobre las cartas y es algo que no quiero hacer pero porque me parece un mazo muy bonito pero bueno que sepan que puede pasar entonces te decía opción número dos que siento que esta persona siente mucha admiración por ti puede ser por algún tipo de talento que tengas opción número dos una forma especial de ser pero también puede ser porque eres alguien diferente al todo el tipo no todo el tipo eres alguien muy diferente al tipo de personas que él o ella han conocido a lo largo de su vida no sé si es por tu personalidad tu forma de pensar tu forma de ser o puede ser una combinación de características talentos puede ser que eres una persona muy creativa que eres una persona también muy atractiva o una combinación de factores como dije tu personalidad tu esencia no sé me da la sensación de que esta persona te ve como alguien como una estrella como algo difícil de encontrar no sé si de repente algunos de ustedes tienen algún tipo de profesión en la que están ante la mirada pública no sé si de repente algunos de ustedes están en el mundo del entretenimiento o en el mundo de las redes sociales pueden ser las dos cosas pero puede haber algo que ver por la energía de la estrella más que todo entonces vamos a ver primero en esta lectura cómo está toda esta persona hacia ti actualmente opción número 2 y si esta parte de la lectura no resona contigo quiere decir que esta no es la opción adecuada para ti en ese caso te recomiendo que escojas cualquiera de las otras opciones que están disponibles en este video tenemos la carta de el 9 de pentáculos tenemos la carta del as de pentáculos tenemos la carta del 5 de pentáculos ok de momento nada que censurar que bueno más fácil para mí en la edición del video ok tenemos la energía de la sota de copas tenemos la energía de los enamorados y tenemos la energía de la fuerza ok hable demasiado pronto ya aquí hay cositas que censurar en el fondo del mazo tenemos la reina de copas ok sabes que me parece interesante este contraste porque creo que estas dos tienen percepciones completamente diferentes opción número 2 esta persona bueno no a ver déjame aclarar un poco mis ideas según lo que voy viendo siento que tu opción número 2 estás pensando que esta persona está enfocada en ella misma en el mismo que no te ha dado señales de que tenga interés en ti puede ser que algunos de ustedes ni siquiera estén en contacto con esta persona en estos momentos ves a esta persona como alguien muy independiente como muy enfocada en su trabajo muy enfocado o enfocado en sus metas como es una persona que en estos momentos quizás quieres hacer dinero o como que si le está dando prioridad a otras áreas de la vida que no es o la parte romántica o no es la conexión contigo ok sabes que me me está llegando como la descripción que di al inicio de la tirada con la carta de la estrella yo siento que quizás algunos de ustedes resuenan con que esta persona es quien los hace sentir así como si hubiese leído la energía invertida no sé si me explico es como yo vi la energía de la estrella y creo que esta persona te ve como la estrella pero puede ser que algunos de ustedes vean a esta persona como la estrella o sea que esa misma descripción que di al inicio de la tirada es como ves a esta persona una persona increíble espectacular no has conocido a una persona así puede ser una persona que se dedique a algo a una profesión que tiene que ver con entretenimiento tiene que ver con mirada pública porque es alguien que está no sé tiene presencia en redes sociales o es una persona que tiene mucha experiencia laboral o es una experta o experto en su área es una persona artística no sé es algo que de repente tiene como una como siento energía de admiradores o admiradoras pero no lo siento solamente romántico puede ser algo profesional por eso hice el comentario de que de repente tiene una profesión artística o sea veo como con la energía de la estrella pueden ser actores actrices pueden ser modelos pueden ser artistas sabes cualquier cosa que sea que tenga que ver con estar frente a un como un escenario por llamarlo de una manera que no tiene por qué ser un escenario de teatro puede ser literalmente en cualquier profesión pero donde hay mucho reconocimiento hay muchas miradas puestas en esta persona creo que se pueden estar reflejando en este sentido opción número dos porque creo que los dos se sienten hay una admiración mutua en esta opción siento que los dos se ven de la misma manera los dos se tienen puestos como en una especie de pedestal y esta persona lo que me parece curioso es que tú estás viendo a esta persona como muy enfocada en su trabajo en su dinero en sus cosas y sientes que no está tomando ninguna acción hacia ti pero lo interesante de todo esto es que yo siento que esta persona te está utilizando como una especie de musa opción número dos lo cual me parece muy bonito porque no solo eres especial para esta persona única te tiene puesta en un pedestal sino que has inspirado mucho de su trabajo seas consciente de ello o no y este es como el grupo de mis artistas honestamente siento una vibra muy artística para esta opción entonces esto es especialmente destacado esta energía está especialmente amplificada si tú o esta persona se dedican a profesiones creativas ya las mencioné pero voy a volver a repetirlas puede ser bellas artes puede ser diseñadores arquitectos personas que se dedican a bueno ya dije pintura escultura a la música al baile modelaje también a la actuación como todo lo que tenga que ver con expresión artística opción número dos y lo que me parece interesante es que estoy viendo a esta sota de copas que está mirando fijamente como a esta chica que es la carta de la fuerza pero yo las tiene como un aire de Venus la Venus de Milo y siento que está como en una no sé me recuerda un poco la como esa celebración que se hace al cuerpo femenino a las formas a la sensualidad femenina y tal y a la belleza y siento que esta persona con esta carta de los enamorados donde este hombre está como besando la cara de esta chica de una forma tan apasionada tengo la sensación de que esta persona admira mucho tu belleza independientemente de tu cuerpo opción número dos da igual que te consideres una persona atractiva no a esta persona le parece súper atractiva todo de ti desde la cabeza hasta los pies no hay una parte de tu cuerpo que no le guste seas una chica seas un chico y que eres alguien que como inspiras mucho a esta persona pero creo que hay una diferencia de edad entre ustedes dos porque estoy viendo la energía de la sota de copas y la energía de la reina de copas entonces puede ser que uno de ustedes dos sea mayor que la otra persona o puede ser que puede ser que algunos de ustedes tengan una profesión similar o la misma profesión pero uno de los dos tenga o más experiencia o tenga o más experiencia o más reconocimiento o las dos cosas pero si no puede ser una diferencia de edad pero me parece interesante porque siento que esta persona a pesar de que te está utilizando como su propia musa de inspiración personal me da la sensación de que tú de que no te nunca te lo ha dicho creo que tú eres como el combustible el motor principal de todo lo que hace esta persona opción número dos de hecho lo siento hasta un punto que puede ser demasiado obsesivo porque es como le das algo le das una fuente de inspiración que no puede encontrar en ningún otro lugar o sea literalmente para esta persona eres el material por el que compone canciones o poemas el material mira pasa algo cuando eres una persona artística o te dedicas a una profesión creativa y yo no o sea hablo por mí obviamente pero yo no yo no me considero ninguna maestra de absolutamente nada quizás de leer tarot pero artísticamente hablando obviamente cuando te comparas con los grandes maestros al nivel de la historia de las bellas artes uno se siente como un insecto como una cucaracha pero hay algo que yo siento que tiene un común denominador las personas artísticas es que cuando tienes sentimientos por una persona como que ese mismo sentimiento independientemente de que estés junto a esa persona o no te ayuda a crearte impulsa a crearte te necesitas sacarlo dentro de tu cuerpo y expresarlo de alguna manera artística y es algo que haces porque te nace no porque esa persona o porque tienes la esperanza de que esa persona lo vea o lo note o lo reconozca sino porque surge de ti es como si te inyectaran combustible literalmente de hecho yo tengo muchos videos en mi canal inspirados en personas que en algún momento he sentido atracción por ellas o he sentido una conexión por ellas y el título del video está inspirado en esa persona no voy a decir que videos son pero a eso me refiero y he hecho otras cosas también yo soy ilustradora también entonces he llegado al punto de hacer de regalar ilustraciones para personas que he querido muchísimo y es como dar una parte de ti cuando tú cuando tú haces creas algo artístico utilizando como fuente de inspiración una persona que te gusta con la que sientes una conexión es como si como si y se la regala sobre todo esa persona es como si esta no sé explicarlo es como si le dieras una parte de ti opción número 2 y yo no sé si esta persona en algún momento te ha regalado algo una pintura un dibujo una cosa que haya un poema algo que haya escrito inspirado en ti pero si lo ha hecho que sepas que esa persona te dio como un pedacito de su esencia y que valóralo muchísimo porque no es algo o sea no todo el mundo genera esta inspiración ok no porque seas una persona artística quiere decir que todo el mundo te va a dar este combustible piensa por ejemplo en Marilyn Monroe que es una mujer que ha inspirado tantas obras y tantas pinturas y y no solo tantas pinturas sino tantos artistas por ejemplo a nivel de belleza y es por eso es porque es algo que lo ves como fuera de fuera completamente extraordinario fuera de lo común algo que no encuentras como un tesoro como encontrar un diamante entonces siento que ahí esta persona te está elevando al al nivel de pedestal opción número 2 pero no te lo está diciendo ok quizás porque a veces es más fácil vivir en el mundo de las fantasías que decirle a una persona que te atrae mucho que te gusta porque te arriesgas a que te rechace y podría alterar todo el resultado del trabajo que has venido haciendo sobre todo si estás utilizando a esa persona como una fuente de inspiración entonces o por la misma timidez de mientras esta relación viva en el mundo de las fantasías o en el mundo de la imaginación nada puede tocarla nada puede destruirla seguirá siendo perfecta y eterna y nunca correrá ningún tipo de peligro entonces es una forma a veces de mantener esa conexión especial en un lugar seguro donde nada pueda tocarla pero obviamente si tú quieres vivir una relación terrenal esto no te encaja y no y es absolutamente contrario de lo que quieres quizás quieres estar con esa persona no quieres que te idealice tanto porque también puede haber un componente de idealización aquí no lo niego opción número 2 a veces cuando ponemos a una persona en el super mega pedestal no la estamos viendo de una forma realista a veces la estamos viendo de una forma idealizada entonces también puede ser que esta persona le esté pasando esto contigo ok y por eso no te dice nada entonces vamos a ver cómo se siente esta persona hacia ti pero aunque creo que ya dije muchas cosas que de cómo se siente realmente aunque por lo que vídeo acciones no creo que te esté diciendo nada ni siquiera creo que esté hablando contigo pero vamos a ver a nivel de emociones y sentimientos que siente esta persona por ti para la opción número 2 por favor guía tenemos la ay que risa este mira para las personas que escogieron la opción número 2 me pasó algo con la opción número 1 y solo te estoy haciendo este comentario por si estabas indecisa o indeciso entre escuchar la opción número 1 o la opción número 2 quizás hay mensajes adicionales para ti en la opción número 1 y debí decirlo en la opción número 1 que había mensajes para las personas de esa opción en la opción número 2 porque durante todo el rato que estuve haciendo la lectura de la opción número 1 estaba escuchando en mi cabeza opción número 2 opción número 2 opción número 2 entonces no sé de hecho si dije en la opción número 1 en algún momento dije opción número 2 es posible no estoy segura no recuerdo pero si lo llegué a decir es por eso es porque mi cabeza estaba repitiéndose opción número 2 opción número 2 opción número 2 y entonces a veces tengo que tener autocontrol para acordarme de que no estoy leyendo la opción número 2 estoy leyendo la opción número 1 pero bueno que si estabas entre la 2 y la 1 opción número 2 que de repente hay mensajes adicionales en esa opción para ti toma lo que resuene obviamente no todo necesariamente tiene que resonar tenemos por aquí la energía del 4 de copas tenemos la energía de la reina de bastos tenemos la energía de la sota de copas tenemos la energía del 3 de copas y tenemos la energía de el mundo ok bueno en este caso la situación es un poquito es ligeramente diferente a la de la opción número 1 en cuanto a ver sentimientos yo siento que esta persona siente mucha atracción hacia ti tiene sentimientos profundos hacia ti mucha atracción física intensa hacia ti opción número 2 pero con la energía del 4 de copas creo que esto es algo que no se ha expresado y tampoco veo que a corto plazo se vaya a expresar pero por esta en este caso creo que es por una razón ligeramente diferente a la razón de la opción número 1 en este caso estoy viendo que pueden haber interferencias aquí entre ustedes dos estas interferencias pueden ser situaciones pueden ser terceras personas puede ser que tú tengas pareja o esta persona tenga pareja o los dos tengan pareja en estos momentos o de repente hay otras personas interfiriendo puede ser que amistades familiares también con la energía del mundo pueden haber distancias entre ustedes dos o diferencias culturales que complican que las cosas puedan avanzar entre ustedes dos también estoy viendo para algunos de ustedes diferencia de edad o sea puede ser que o esta persona sea mayor que tú o tú seas mayor que esta persona no sé pero veo una diferencia de edad entre ustedes dos obviamente esto no influye en los sentimientos y en la admiración que esta persona tiene hacia ti o la atracción que tiene hacia ti creo que le gustas muchísimo opción número 2 creo que siente mucho más por ti de lo que nunca te ha dicho creo que intimidas a esta persona hasta cierto punto sobre todo porque como dije al inicio de la lectura que tenía la sensación de que quizás algunos de ustedes se dedican a la misma profesión que esta persona pero puede haber una diferencia de reconocimiento puede ser que uno de los dos esté más avanzado en su carrera profesional o uno de los dos tenga yo que sé muchísimos más talentos o lo que sea da igual hay una diferencia de madurez o una diferencia de edad y esto está haciendo que quien sea que se sienta menos está poniendo a la otra persona en un pedestal aunque creo que los dos se están poniendo en un pedestal pero pueden estar de alguna manera bloqueando esta conexión porque también hablé de que se siente más segura la conexión en el reino de la imaginación se siente como que ahí está intocable ahí nada la va a destruir ahí nada la va a empañar nada la va a como a destruir o se va a mantener intacta y de hecho esta sota de copas fíjate como está pensando y tiene los como los pies en las nubes y también me está haciendo sentir que esta persona piensa constantemente en ti opción número dos pero no estoy viendo no estoy viendo acciones tangibles hacia ti al menos en estos momentos ok no estoy viendo que esta persona vaya en algún momento a revelarte como estos sentimientos hacia ti o que o que eres una persona que admira mucho hay algo con su vida actual opción número dos que esta persona no se siente completamente satisfecha o satisfecho no sé si es porque las cosas contigo nunca avanzaron o nunca se dieron o en general puede ser el lugar en el que está en su vida en estos momentos esta persona que no se siente completamente a gusto y no sé por qué está saliendo esta energía pero me da la sensación de que puede ser porque como no se siente a gusto con cómo está su vida en estos momentos acercarse a ti quizás piensa que no es digno de ti o digna de ti o quizás es porque no ha pasado nada nunca se han dicho nada nunca se han expresado nada o no han pasado momentos juntos tengo la sensación para esta opción de que hay mucha energía de admiradores secretos opción número dos de personas que simplemente no se confiesan nada y que les gustaría que las cosas fueran diferentes pero nadie está dando pasos para que la conexión avance ni tú ni esta persona entonces es como esperar que les caiga del cielo o esperar que yo que sé como en una película de repente ustedes dos un día por cosas de destino tienen que ir a un lugar y se suben a un ascensor y hay un apagón en la ciudad en ese momento en el que ustedes dos se suben en el ascensor y se quedan solos durante horas sabes ustedes dos solos en el ascensor entonces se quedan atrapados allí hasta que aparezcan los bomberos y y como estar tanto tiempo solos ustedes dos sin que nadie pueda interrumpirlos ni que nadie puede escapar entonces ahí es donde de repente uno de los dos se abre pero yo no estoy a ver opción número dos me parece muy muy fantasioso esa perspectiva y esa forma de vivir la vida si quieres que algo pase con esta persona obviamente hay que salir del reino de las fantasías y empezar a tomar acciones si estás esperando que sea esta persona que tome acciones hacia ti no estoy viendo que esté en esa energía ok y si es una persona de tu pasado opción número dos con la que ya existió algún tipo de conexión o algo dependiendo de por qué quizás ustedes dos se separaron o no funcionó esta persona no está tomando acciones por ejemplo si fuiste tú quien rechazó a esta persona o fuiste tú quien de repente eligió estar con otra persona que con él o con ella esa puede ser la razón por la cual esta persona no está avanzando hacia ti porque considera que no quiere volver a repetir lo mismo entonces si ese es el escenario que tienes con esta persona no puedes esperar opción número dos que sea esta persona que te siga insistiendo quizás si a ti te interesa esta persona vas a tener que decírselo ok o que cambiaste de parecer o que cambiaste de opinión porque esta persona ahora mismo la energía me está haciendo sentir que está enfocándose en otras cosas en estos momentos es como si estuviese plasmando todo lo que siente por ti en su creatividad en su arte de nuevo te está utilizando como musa y se está sintiendo un poco conforme con eso o sea prefiere mantener esta conexión como algo que existe en el mundo de las fantasías como dije y mantener sus verdaderos sentimientos hacia ti de una forma más oculta ok siento que le gustaría verte pero no estoy viendo que esta persona esté tomando acciones para verte o para decirte ninguna de estas cosas entonces ya depende un poco de ti si quieres tomar la iniciativa o no es completamente respetable lo que quieras hacer pero ya te estoy diciendo un poco qué espera de esta persona si has estado esperando desde hace mucho tiempo que esta persona te diga cómo se siente no creo que lo haga ok o al menos no creo que lo haga en estos momentos a menos que le deje un empujoncito y de repente puede pasar pero obviamente no te estoy recomendando que le confieses nada a esta persona si no te sientes a gusto opción número dos pero si has estado esperando que esta persona tome la iniciativa al menos en esta lectura no me está saliendo que lo vaya a hacer también es cierto que es una lectura colectiva así que puede ser que algunos de ustedes reciban noticias de esta persona algunos de ustedes no pero siento que la energía colectiva me está indicando que esta persona prefiere mantener estos sentimientos en secreto entonces cómo actúa versus verdaderamente se siente por ti yo siento que actúa como si no existe nada entre ustedes dos no está tomando ningún tipo de acción no te está diciendo absolutamente nada pero secretamente todo lo que hace toda su expresión artística todo lo que todo lo que crea en su mundo externo tanto interno como externo estás tú eres la fuente de inspiración es por ti y es para ti y creo que si empiezas a prestar atención a los pequeños detalles vas a conectar cosas creo que te vas a dar cuenta de cosas que de repente esta persona expresa que tienen que ver contigo pero así es como te vas a dar cuenta de las cosas no a través de que esta persona te las diga porque por la razón que sea ya sea por las circunstancias o por lo que o por como tú hayas actuado con esta persona siento que no te va a decir nada ok se siente más segura como dije o seguro expresándolo de una forma diferente más subliminal y desde la perspectiva de esta persona más especial pero te lo está diciendo es como si te estuviese diciendo cómo se siente hacia ti pero de una forma indirecta a ver si algún día te das cuenta ok así que bueno opción número 2 estos son los mensajes que tengo para ti el día de hoy espero que esta lectura te haya gustado y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resonan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este video ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo si quieres hacer una lectura personalizada conmigo ya en la descripción de este video tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme y si eres nueva o no a mi canal te invito a que te suscribas y que actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy y espero verte muy pronto en un próximo video bye ahora opción número 3 si escogiste esta opción con esta hermosa carta te doy la bienvenida a tu lectura vamos a ver cuáles son los mensajes que quieren transmitirte tus guías el día de hoy acerca de cómo actúa versus lo que verdaderamente siente por ti esta persona en la que estás pensando en estos momentos así que vamos a comenzar con los mensajes pero antes opción número 3 quería decirte que ahora mismo tengo una promoción especial de una lectura personalizada de una pregunta por 11 con 11 euros y entrega en 48 horas esta lectura es en audio y te la enviaría por correo electrónico y puedes preguntar por una persona o por una situación si quieres conocer más información ya en la descripción de este video te he dejado el enlace para que puedas hacer la reserva también te lo dejé en la sección de comentarios pero date prisa porque tengo muy poquitas cantidades y se suelen agotar un poquito rápido entonces para que no te la vayas a perder ok y bueno ya sin más preámbulos vamos a comenzar con los signos astrológicos primero tenemos mucha energía de signos del elemento agua específicamente cáncer pero también piscis y escorpio así que es posible que tú o esta persona tengan uno de estos signos en posiciones importantes de su carta astral sol, luna o ascendente opción número 3 estoy viendo que esta persona en general es un misterio para ti de las tres opciones me da la sensación de que para la opción número 3 es alguien con quien quizás no has tenido ningún tipo de conexión todavía ok quizás han habido miradas han habido señales han habido algunas cositas aquí y allá quizás comportamientos lenguaje corporal actitudes un poquito raras que te hacen sospechar si esta persona de repente tiene interés en ti o le gustas pero me da la sensación con la energía de la luna de que no es sencillo para ti saberlo pero sin embargo siento que esta persona despierta muchas emociones en ti la luna tiene que ver con las emociones opción número 3 astrológicamente hablando y como estoy viendo este mar aquí también obviamente hay una relación entre los ciclos lunares y las mareas pero estoy viendo justamente como la influencia de esta luna en esta marea y se ve súper agitada entonces siento que quizás al menos de tu parte las emociones hacia esta persona son muy fuertes pero pueden estar muy agitadas en estos momentos pueden ser quizás las sientes que te abruman a veces lo mucho que sientes por esta persona lo mucho que te gusta o incluso lo mucho que te ama pero también así de abrumador puede ser muy intenso puede ser algo que sea difícil de controlar al punto donde de repente sientes que puede ser obsesivo enfermizo no estoy muy segura porque me está llegando eso pero me está llegando es más que todo por el mar que lo veo súper agitado es más que todo por esa razón me habla de intensidad entonces no sé si estoy ya canalizando la energía de esta persona en la que estás pensando o estoy canalizando tu energía opción número 3 puede ser una combinación de ambas cosas pero bueno vamos a comenzar ya y voy a empezar esta lectura viendo cómo esta persona actúa hacia ti si esta parte de la lectura no resona contigo mi recomendación es que escojas cualquiera de las otras opciones que están disponibles en el video y una vez que veamos cómo esta persona actúa hacia ti veremos qué es lo que realmente siente esta persona por ti ¿ok? este mazo fue un regalo o una donación del autor de este mazo a este canal ya lo tengo en la descripción del video tengo incluido el nombre de este mazo para aquellas personas que estén interesadas pero que sepas que es un mazo que dependiendo de las cartas que salgan voy a tener que censurarlas porque a youtube no le gustan los desnudos y estas cartas tienen algunos desnudos artísticos ¿ok? entonces empezamos la lectura con la energía del mago tenemos la carta del siete de espadas tenemos la carta de la sota de espadas tenemos la carta del rey de copas tenemos la carta de la sota de copas tenemos la carta de la luna otra vez y en el fondo tenemos la carta del dos de pentáculos ¿ok? entiendo ya entiendo opción número tres porque está esta energía de no entiendo si esta persona tú no confías en esta persona opción número tres no confías en esta persona no sabes si esta persona te está manipulando o si esta persona realmente siente algo por ti es hay algo no sé no sé cómo explicarlo o no sé cómo decirlo es creo que es una persona físicamente atractiva pero también es ese tipo de persona que sabe cómo llegarte creo que tiene muchos talentos o tiene muchos encantos o es una combinación de varias cosas pero es el tipo de persona que quizás se le da con facilidad atraer personas pero además siento que es una persona que puede ser increíblemente encantadora sea un chico o una chica da exactamente igual pero cuando digo encantadora no me refiero a únicamente su apariencia sino es como su forma de expresarse su forma de expresarse perdón su forma de hablar su forma de mirarte sobre todo es como si cuando miras a esta persona desaparece el mundo a tu alrededor y parece que nada más existen ustedes dos y es como si tuviera como si esta persona te pusiera sobre una especie de trance cuando estás con ella o con él o si ves unas fotos de ella o de él o videos es como wow sabes esa energía pero siendo esta persona ha tomado ciertas acciones hacia ti no creo que sea por ejemplo no creo que sea alguien que de repente has visto a través de redes sociales y estás súper enamorada de esta persona pero no se conocen en persona o al menos no creo que sea la situación de la mayoría de las personas que escogieron esta opción creo que para la mayoría de ustedes conocen a esta persona de forma personal pero aún así no confías completamente en esta persona quizás por sus motivos es como esta persona me está llegando algo así como esta persona podría estar con quien quisiera porque se fija en mí entonces no confías plenamente en qué intenciones tiene quizás te hace sentir o pensar o creer que esta persona tiene interés en ti pero no romántico sino interés en algo que tú puedes hacer por él o por ella y hay en general energía de desconfianza de que esta persona te está mintiendo te está engañando te está ocultando cosas y aunque de momento no te puedo decir que sea el caso solo estoy oyendo que esa es tu perspectiva en estos momentos opción número 3 que te cuesta confiar te cuesta creer pero también estoy oyendo la energía de esta persona o al menos me lo dejaron en el fondo del mazo que entiendo por qué te sientes así porque tengo el 2 de pentáculos aquí pero es que además tengo la sota de copas y tengo el rey de copas aquí entonces ¿qué me hace sentir esto? me hace sentir que esta persona a veces actúa con mucho cariño con mucho afecto con mucho amor te da mucha energía te da mucho tiempo te da mucho de sí misma o de sí mismo y demuestra muchísimo interés y a veces te trata como si fueras una amistad únicamente a veces te trata como sabes como si no existiera realmente nada serio entre ustedes dos y creo que esta esta como esta discrepancia en la energía o este choque en la energía o sea como no sabes cuál de las dos versiones es real o sea no sabes si esta persona si te quiere pero le cuesta a veces expresarlo o esta persona te está haciendo pensar o creer que siente algo por ti pero en realidad no lo siente o sea como que te cuesta te cuesta mucho definir a esta persona estás jugando conmigo estás jugando con mi mente me estás manipulando qué quieres conmigo es lo que siento de tu energía hacia esta persona y esta persona se siente diferente se siente como sabes que siento en esta primera tirada opción número dos como que esta persona realmente siente algo fuerte por ti pero como que no quiere que no quiere que sepa no quiere que tú sepas que tienes este control sobre él o ella entonces por eso siento la energía de la luna porque me está saliendo la luna otra vez pero me está saliendo de parte en la parte de la tirada que representa la energía de esta persona en la que estás pensando y siento que a esta persona le gusta jugar con o tu imaginación o no o quizás ese tipo de persona que no quiere saber no quiere que tú sepas por completo qué tanto siente por ti por las razones que sean me está llegando que puede ser porque no quiere que tengas control sobre él o ella o porque no quiere que utilices esa información en su contra no sé si a ustedes les ha pasado alguna vez a mí sí que de repente un chico o una chica sabe que a ti te gusta y juega contigo como si fases un como si fases un juguetito sabes para ellos es como puede ser que sí les gustes pero como que no quieren como que no quieren decirte completamente que sí efectivamente les gustas porque que gustan de ti perdón porque les gusta esa sensación de tener el control en la conexión y quizás por eso está saliendo el mago también porque tienes esa sensación también de que esta persona está jugando contigo te está viendo como un juguetito y estás y sabes lo siento como alguien que de repente te da mucho cuando te estás tomando cuando estás tomando distancia o te estás alejando te da ahí te llueve atención te llueve cariño cumplidos peticiones para salir para hacer planes juntos pero cuando esta persona de repente ve que ya estás un poco más interesada o interesada o volviste a tratarla con normalidad o tratarlo con normalidad otra vez se vuelve a distanciar de ti entonces por eso está esta energía aquí de no sabes si es alguien que está jugando contigo y la energía del 7 de spas ya quizás has visto algunas banderas rojas o en general esta energía te está haciendo pensar que esta persona está jugando contigo pero no sabes al final 2 de pentáculos no sabes no lo tienes muy claro no tienes certeza entonces quizás por eso estás aquí y bueno vamos a vamos a descubrir la opción número 3 si esa parte de la lectura resuena contigo vamos a ver what the fuck con esta persona que que rayos le pasa a esta persona contigo si está jugando o no porque siento que está tirada más que como actúa versus lo que siente lo siento como que está está jugando contigo o no está jugando contigo que le pasa a esta persona opción número 3 tenemos la carta del 4 de espadas tenemos la carta del as de copas tenemos la carta de la sacerdotisa tenemos la carta del 4 de copas y tenemos la carta de la red de la fortuna y tenemos la carta del 3 de copas ok pues te diré que no me encanta esta tirada opción número 3 te diré que no me encanta mucho me hace sentir que hay más probabilidades de que a esta persona le guste la atención que le das pero no por las razones correctas o sea le gusta quizás que le des atención que la pongas o le pongas en un pedestal que estés muy pendiente de lo de ella quizás le gusta la atención que le da sobre todo si tú estás enamorada o enamorado de él le gusta que siempre estás abierta o abierto a hacer cualquier cosa que ella o él quieran hacer o que las cosas sean en los términos de él o ella sabes que le das demasiada flexibilidad o demasiadas oportunidades o tienes demasiada paciencia con esta persona pero no me está no me está dando la vibra de que esta persona lo esté haciendo por las razones correctas sobre todo porque me salió si el as de copas pero esta carta me está saliendo en la tirada en la posición de cuál es tu perspectiva opción número 3 entonces no me sirve que me haya salido el as de copas en esta posición porque sigue siendo tu energía ok entonces voy a sacar más cartas antes de dar una respuesta definitiva pero de por sí no me gusta o sea siento que con la energía de la rueda de la persona esta persona cambia mucho la energía del 4 de copas es una carta de desinterés es una carta de apatía la energía del 3 de copas me hace pensar que quizás no eres la única persona involucrada en la vida de esta persona o le puede estar costando decidir entre tú y a otra persona o puede ser que que horrible este mensaje que me acaba de llegar ok déjame ver opción número 3 puede ser para algunos de ustedes no para todos tómalos y resuena si has visto señales si has visto banderas rojas opción número 3 presta atención a este mensaje pero no para todos es esto ok solo aplícalos y resuena en tu caso hay personas que a veces están con uno no porque quieren estar con uno opción número 3 sino porque de repente quieren recuperar a otra persona ¿sabes? entonces servimos al propósito de quizás darle celos a otra persona esto me ha pasado a mí es súper terrible que un chico esté conmigo porque quiere darle celos a una ex y desafortunadamente me ha pasado más de una vez y es una sensación horrible porque al principio como la energía que había en la primera parte de la tirada al principio te tratan de conquistar como si fuese una persona que está interesada en ti y puede pasar mucho tiempo para que tú te des cuenta de que tú al final eres únicamente un títere para que esta persona consiga captar la atención de la persona con la que realmente quieres estar entonces por eso son a veces intermitentes por eso a veces vienen y van o por eso cuando tú les demuestras mucho cariño y afecto parece que pierden el interés en ti y tienes la sensación de que te están ocultando cosas o que siguen en contacto con alguien y al menos en mi caso particular me ha pasado que cuando termino la relación porque hay cosas que no me encajan o veo que esa persona está actuando de una manera muy extraña de repente decido pedir un espacio o terminar la relación y me pasa que en cuestión de días a veces en cuestión de horas regresan con esa expareja entonces que te das cuenta de que esa fue la razón del cambio te das cuenta de que por eso es que estabas diferente por eso es que te voliste frío es porque había aparecido esta persona ya estás con ella y al final eso es todo lo que querías entonces si esto es lo que sientes que te está pasando esta opción número 3 primero no es tu culpa no se trata de que seas una persona ingenua o eres un sabes a veces es mala suerte no todo el mundo sabes actúa de la forma correcta desafortunadamente hay personas que actúan así no sé si hay algo que puedas hacer para prevenir que te pasen este tipo de cosas porque honestamente cuando me ha pasado a mí ya te digo o sea me ha pasado en momentos en los que esa persona ha sido demasiado genial conmigo y nunca me dio banderas rojas hasta que regresó la ex cuando regresó la ex todo se fue sabes al carajo y como que haces en esa situación porque esa persona actúa de una forma que te hace sentir que lo que existe entre ustedes dos es real entonces como tú es algo que no puedes prevenir es como algo que te cae o no te cae yo siento que es un poco a nivel de experiencia quiero decir y creo que es un poquito de mala suerte opción número tres puedes hacer cosas para prevenirlo pero no sé si lo puedes prevenir por completo como por ejemplo trata de evitar salir con personas que acaban de terminar una relación por ejemplo porque la probabilidad de que no hayan superado lo que pasó con su expareja es bastante elevada pero esto te puede pasar con personas que incluso tienen años que terminaron con su ex ¿me entiendes? porque a veces no se trata de que a veces quieren hacer un esfuerzo o sea no todo el mundo viene con la mala intención y ser malas personas y tratar de utilizar a alguien para tratar de recuperar una expareja pero a veces puede pasar que por mala muy mala suerte de repente coincides con alguien que aunque terminó su relación con su expareja hace mucho tiempo atrás quizás no ha superado a esa persona por completo y quiere sacar un clavo con otro clavo y no le funciona ¿sabes? y estás tú atrapada en el medio de esa situación o atrapado en el medio de esa situación entonces repito toma el mensaje si resona porque no creo que sea para todo el mundo pero si sientes estos cambios en la energía de esta persona que te hacen dudar es por algo opción número 3 ¿ok? y sobre todo si sientes que hay una tercera persona involucrada porque no necesariamente tiene que ser una expareja puede ser yo que sé una compañera de trabajo un compañero de trabajo puede ser alguien en el entorno de esta persona que tú te das cuenta de que la dinámica entre ellos no es normal que te hace sentir esa persona me da mala espina no sé por qué siento que algo pasa con esta persona no sé hay algo escucha tu intuición ¿ok? opción número 3 vamos a ver qué más ¿qué sientes realmente por ti? tenemos 10 de pentáculos tenemos la energía del rey de pentáculos tenemos la energía del ermitaño tenemos la energía del 4 de espadas tenemos la energía del 5 de bastos bueno creo que de hecho para muchos de ustedes no están en contacto con esta persona en estos momentos esta persona te va a volver a buscar opción número 3 pero no estoy muy segura de que le vayas a dar una oportunidad nuevamente ¿ok? y tenemos la energía del caballero de copas a ver si le gustas opción número 3 a esta persona pero no creo que esta persona si te soy sincera esté lista para iniciar una nueva relación ¿ok? creo que es alguien que necesita superar a alguien de su pasado creo que es una persona que aunque ve potencial en ti en la conexión contigo ve muchas calidades perdón cualidades o características de lo que le atrae en una pareja o en una persona las ve en ti y por eso sabes has atraído a esta persona porque tú tienes tus propias cualidades tus propias características tu propia forma de ser que a esta persona le llama mucho la atención de ti y siento por eso es que esta persona sigue captando tu atención o cuando nota que te estás alejando te vuelve a buscar es por eso pero yo te diría que tengas mucho cuidado con esta persona porque me da la sensación de que es alguien que no está listo o listo para realmente estar en algo estable con una persona nueva ya sea porque no has superado a alguien de su pasado o ya sea porque o porque tenga alguien en su presente en estos momentos que puede estar influenciando cómo se siente hacia ti o sea puede ser que estés lidiando en una situación en la que o esta persona no ha superado a alguien de su pasado o hay una persona en su entorno con la que quiere estar también pero quizás esa persona no está disponible en estos momentos puede ser que esa persona tenga pareja y no puede estar con ella entonces está contigo uff eso suena horrible opción número 3 de nuevo toma la situación si resuena para ti ok recomendación para este grupo no ignores las banderas rojas no caigas solo por las palabras opción número 3 yo creo que ya lo viste en la primera parte de la lectura ya yo sé por si que tú no confías en esta persona pero yo te voy a decir que por favor no creas solo en palabras cree en energía la energía no miente y cree en cree en las acciones ok una persona que realmente quiere estar contigo te lo va a demostrar no solo con palabras o sea energéticamente te lo va a demostrar sus acciones te lo van a demostrar no van a haber discrepancias entre sus palabras y acciones no van a haber situaciones intermitentes no no va a ser una persona que te diga constantemente es que estoy full de trabajo estoy full de cosas no tengo tiempo para nada o sea todos podemos tener momentos o picos de tensión en nuestras profesiones ¿no? donde tenemos de repente más demanda que en otros momentos pero si una persona te está dejando en visto o una persona te dice mira no, no puedo salir contigo este fin de semana porque este fin de semana voy a tener que trabajar y no sé qué y luego ves que subió unas fotos y estabas saliendo con un grupo de personas y estaba justamente la chica o el chico que te genera inseguridades pues es por algo ¿ok? o sea siento que hay un llamado para esta opción de prestar más atención a las banderas rojas y no ignorarlas porque aunque es cierto que a veces no tenemos plena conciencia de qué intenciones tiene una persona hacia nosotros cuando la conocemos siento que a veces sí es cierto que vemos las banderas rojas y las ignoramos porque nos gusta mucho esa persona entonces siento que esto es un llamado a no ignorar las banderas rojas porque te gusta mucho una persona y poner los pies en la tierra y ver las cosas por lo que son y no caer en manipulaciones de esta persona porque tengo la sensación de que esta persona tiene el potencial de manipularte muy fuertemente opción número 3 y que le sigas dando oportunidades infinitas y que sigas estando allí para él o para ella infinitamente aunque te ha demostrado de 7 millones de formas diferentes que no eres necesariamente tú la persona con la que quieres estar o no al menos en estos momentos y lo que te siento que te confunde es el caballero de copas creo que algunas de ustedes o algunos de ustedes sobre todo las chicas pero creo que algunas de ustedes van a pensar pero por qué me sigue buscando entonces si no quiere nada conmigo y la razón por la que puedes seguirte buscando aunque no quiera nada contigo opción número 3 es porque le gusta la energía que tú le das le gusta que a ti si te gusta él o ella le gusta que la tratas con cariño le das atención le das todo lo que te pida siempre estás ahí disponible cada vez que te llama no importa qué hora en qué momento a último momento que sea haces todo lo que sea necesario para ir a verla o ir a verlo ¿entiendes? es más que todo por eso porque tú en cierta forma sigues manteniendo la puerta abierta y no se la cierras esta persona sabe que te llama y tú vas a aparecer no importa si te está llamando tarde no importa si te está llamando a último momento no importa nada no importa nada tú vas a estar allí y esa es la razón por la que te sigue buscando ¿ok? entonces siento que hay un perdona si esta lectura está sonando como un regaño opción número 3 no lo es pero creo que es un mensaje muy tajante y siento la responsabilidad de decirte mira a veces uno tiene que tratar a las personas no tanto por como el nivel de atracción que nosotros tenemos hacia ellos ¿entiendes? como que no lo trates a él o a ella por lo mucho que te gusta trátalo a él o a ella como de la misma manera como te tratan a ti si no te están poniendo como prioridad entonces no los tratas como prioridad si te escriben a último momento a última hora de la noche no respondas ¿me entiendes? y tampoco dejes que te manipulen porque de repente puedes ser una persona que te diga es que yo te he dicho para salir pero nunca me dices que sí pero ¿qué pasa si esta persona te está diciendo para salir el mismo día a las 11 de la noche cuando ya tú estás en tu casa y al día siguiente tienes que trabajar ¿sabes? eso no es realmente un plan eso es hacerse la víctima y no asumir la responsabilidad de que esta persona te está dejando como opción y quizás te escribe cuando la persona con la que quería salir realmente le canceló el plan entonces te escribió a ti y a última hora y tú le respondes los mensajes y le dices sí ¿a dónde nos vemos? ¿sabes? entonces puede puede haber un mensaje aquí para la opción número 3 de prestar atención de nuevo a las banderas rojas no ignorarlas y no imaginarse no crearse una relación en la cabeza si no existe en la realidad opción número 3 no te fijes tanto en el potencial de podríamos ser podríamos ser tan felices juntos o podría ser tan bella nuestra relación si esa persona ahora mismo a día de hoy te está dando señales de que no está en esa misma página contigo y si solo te busca cuando te alejas es manipulación opción número 3 no es amor es manipulación ok o si solo te busca cuando necesita un favor o necesita algo de ti es manipulación no es amor ok pero también hay un mensaje aquí para hacerte saber que no es por ti no es que no sea suficiente no es que no seas una persona atractiva tú sí tienes hasta esta persona reconoce que tienes cualidades maravillosas yo creo que esto es un tema personal que no tiene nada que ver contigo opción número 3 entonces mi recomendación es date tu propio valor ok date tu propio valor te mereces estar con una persona que te sepa valorar que sepa valorar el tiempo que le das y el esfuerzo que le das a la conexión y no que esté haciéndote perder el tiempo porque es alguien que te está poniendo de último lugar en la lista de prioridades o es alguien que te está poniendo en última posición en la lista de opciones de personas con las que puede o quiere estar ok y si es alguien que te has dado cuenta de que acaba de salir de una relación y lo que quieres es darle celos a su ex corre huye de ahí lo más pronto posible huye o sea no camines corre o sea rápidamente fuera de allí porque no no vas a es poco probable que pase lo que tú quieres que pase que es que esa persona deje a su ex pareja atrás y se enamore de ti es poco probable no digo que es imposible si quieres lanzarte a la misión de tratar de conquistar a esa persona pues tú misma o tú mismo yo no te lo recomiendo ok así que bueno opción número 3 voy a dejar esta lectura hasta aquí espero que al menos la lectura te haya dado algo de claridad y haya resonado para ti si fue así me encantaría que me lo dejaras en la sección de comentarios a mí me encanta leer cada vez que mis interactivos resuenan con cada uno de ustedes también me puedes dejar un like en este vídeo ya que esto me ayuda mucho con el crecimiento del canal y yo lo agradezco muchísimo si quieres hacer una lectura personalizada conmigo ya en la descripción de este vídeo tienes toda la información sobre cómo puedes contactarme y si eres nueva o no a mi canal te invito a que te suscribas y actives la campana de notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo vídeo a mi canal muchísimas gracias por estar aquí conmigo el día de hoy espero verte muy pronto en un próximo vídeo bye un próximo vídeo 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 un próximo vídeo